Raimundo González Jiménez, secretario general de Soledad de Graciano Sánchez, consideró necesario que la siguiente administración capitalina se mantenga dentro del convenio metropolitano del Consejo Intermunicipal de Seguridad, con el objetivo de continuar trabajando en conjunto en la zona metropolitana. Esperaríamos en todo caso que se valorara el trabajo que se ha venido realizando. Podrá ser cuestionado, desde luego, no hay situación perfecta, pero yo creo que es importante que se sume a una voluntad política del próximo alcalde y su cabildo para que esto sea de resultados, pero sobre todo que sea viendo a la ciudadanía, no viendo al partido. González Jiménez resaltó que estos temas se deben tratar bajo una óptica ciudadana, por lo que consideró que se deben resaltar otros aspectos y no las ideologías políticas. Añadió que entre los intereses se deben proliferar temas como la construcción de calles, casas, entre otros, por lo que reiteró su invitación para continuar en este plan que integra algo tan importante como la seguridad. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.